Sí, tenemos en exposición al dinosaurio más grande del mundo, hallado hasta el momento, que por el momento no tiene nombre, se llama Megatitanosaurio. Y tenemos al segundo más grande, al primero más grande dentro de los carnívoros, que es el Giganotosaurio carolini. De Neuquén es ese. Ese es de Neuquén. Ese es de Neuquén, el Megatitanosaurio, ese es el Chubut. Bien, perfecto. ¿La gente puede acercarse a ver esta muestra? ¿En qué días? ¿En qué horarios? Bueno, la muestra está de lunes a lunes, se puede acercar a partir de las 2 de la tarde hasta las 0 horas. Bien, ¿alguna recomendación cuando se viene aquí? Que vengan con cámaras de fotos, porque pueden sacar todas las fotos que quieren. Tenemos un shop para que se puedan llevar de regalos, algunas cositas. Bien, ¿y los nenes que salen encantados? Los nenes les encantan, sí. Está ambientado para que se den una idea con sonido, como los rugidos que hacían los animales. Así que, bueno, es para disfrutarlos. Mucha gente se queda un rato a mirarlos como si fueran cuadros y realmente es para maravillarse. Sí. Gracias. 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 Gracias.